Vamos al otro lado de teléfono a Maibor Petit, que es una periodista de investigación que escribió el libro Cocaína en Miraflores y ahora mismo nos está hablando de este Nueva York. Buenas noches, Maibor. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda tu audiencia desde acá desde la ciudad de Nueva York. Hemos visto, bueno, hemos sacado antes aquí en el programa, pues un vídeo que nos hablaba de ese cártel de los cinco soles y cómo Venezuela se ha convertido en un auténtico narcoestado, pues por ejemplo como Cuba, Nicaragua o Bolivia. Maibor, ¿desde cuándo Cuba dio los primeros síntomas, perdón, Cuba, Venezuela dio los primeros síntomas de convertirse en un narcoestado? Mira, ciertamente desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, él hizo una demostración clara de las intenciones que tenía para el año 2002-2003. Él empezó a preparar todo lo que fue el estamento legal para dejar en manos de los militares todo lo concerniente a la transportación. Y luego sacó a los agentes de la DEA de Venezuela, los declaró espías, y no permitió que ninguna agencia antidrogas entrara al país, lo que permitió que las instituciones y los funcionarios, especialmente los militares, pero también hay algunos civiles, se convirtieran en prácticamente los dueños de un nuevo cartel que anteriormente tenía solo un componente de la Fuerza Armada venezolana, que era la Guardia Nacional, y que posteriormente se amplió a los cuatro componentes, y es por ello que se habla del cartel de los soles, haciendo referencia a las insignias de los militares. En el siglo pasado se hablaba del cartel del sol, porque, como te digo, única y exclusivamente lo componían los miembros de la Guardia Nacional. Acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas hicieron la tarea de convertir a Venezuela en un narcoestado tal vez mucho más fácil de lo que ha ocurrido en otros países que más o menos siguen el modelo. En el caso de Bolivia es obvio la producción de cocaína interna que ha permitido que las fuerzas políticas se inmiscuyan en el negocio del narcotráfico, pero no ha llegado a los avances que se ve en Venezuela con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Podemos hablar que probablemente es el primer modelo en América Latina en el que lo que es la estructura del Estado se compromete con los carteles del narcotráfico, no solamente el cartel de los soles, sino que conviven varios de los carteles y el resto de las organizaciones criminales asociadas pues están más o menos actuando de manera directa sin que las autoridades puedan tocarlos. Hemos visto, bueno, has explicado perfectamente cómo se convierte en un arcoestado Venezuela, pero en todo este proceso, ¿qué papel tiene Cuba? ¿Cómo Cuba interviene en todo este contubernio? Pues Cuba es como lo que pudo haber sido España antes de la liberación de la colonia, ¿no? O sea, Venezuela pasó a ser un gobierno satélite de Cuba, eso era un proyecto viejo, vale destacarlo, entre los años 60 y 70 del siglo pasado hubo intentos de parte de la dictadura castrista de ponerle la mano a Venezuela, pero hubo una resistencia de las fuerzas políticas internas venezolanas que se convirtieron en poder, en gobierno, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y así continuó, por más de 40 años hubo una especie de posición muy clara de que Venezuela no iba a integrar esos proyectos o planes expansivos de Cuba, pero lamentablemente con la llegada al poder de Hugo Chávez los planes se materializaron y empezaron a trabajar a través de mecanismos muy subterráneos que hoy en día sí están aflorando, metieron militares, coordinaron todos los, si se quiere, todos los factores que se requerían para que hubiese una especie de dominación en relación a lo que ha sido una línea directa y un proceso de nueva colonización que en las dos décadas del siglo XXI pues se conformaron muy bien. Nosotros tenemos la presencia cubana en los puntos más importantes de la institucionalidad venezolana y muchas de las políticas que se toman en Venezuela desde el régimen de Nicolás Maduro y también ocurrió con Hugo Chávez, pues las primeras menciones se hacen en La Habana. Y el narcotráfico también está ligado obviamente a la corrupción y esto es un elemento que no escapa de Cuba. Y ya una última pregunta, ¿se podrá acabar con el cárter de los soles y con el narcoestado venezolano si no se utiliza la fuerza? ¿Simplemente con la diplomacia o habrá que utilizar la fuerza? Mira, ahora estamos justamente viendo en el panorama lo que está ocurriendo, los factores diplomáticos no funcionaron, se ha venido discutiendo este asunto en la OEA, en la ONU, se han generado discusiones y grupos de apoyo como el Grupo de Lima, como el Grupo de los Tres, pero no ha funcionado porque el régimen venezolano no es una dictadura convencional, es un narcoestado, es una organización criminal con tentáculos internacionales, los socios de la dictadura no son los que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIX cuando había dictadores pero que tenían una perspectiva tal vez un poco más limitada. En el caso del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez se extendieron hacia el Medio Oriente y reciben un apoyo sustancial de países como Rusia o como China, más bien desde el punto de vista económico, y una alienación de dictaduras como por ejemplo la Siria o la de Irán. Lo que quiere decir que le da a Venezuela y a su régimen una característica que en el fondo pues no tiene una línea muy clara para que ceda ante las diplomacias tradicionales que concurren en América Latina o en el hemisferio americano y en Europa. Es muy difícil tumbar un régimen criminal de esta naturaleza con diálogos o con exposiciones de negociaciones que han funcionado en otros países. En Venezuela hay ahorita una presión tanto interna como externa, hay un despertar del colectivo y hay un nuevo grupo de jóvenes políticos que están dispuestos a trabajar e inclusive a dar sus vidas para una transformación y estamos viendo como las estructuras y las tuercas del régimen se están moviendo. Si bien hemos avanzado no hemos logrado el objetivo así es que esto está en pleno desarrollo las dinámicas políticas y militares son muy complejas y creo que día a día vamos a ver factores nuevos que nos van a permitir hacer un escenario mucho más claro pero por ahora te digo que está avanzándose y con el apoyo extraordinario que han tenido los países como Estados Unidos y muchos de la Comunidad Europea y de América Latina pues creo que ese logro se puede dar con una presión extraordinaria y con un corte del financiamiento del régimen que has tenido hasta ahora gracias a la renta petrolera. Maigo la verdad que aunque el presidente español Pedro Sánchez sea un cobarde que sepas que todos los españoles y desde aquí desde la madre patria vamos a empujar con nuestra fuerza para que el tirano el tirano caiga de una vez por todas y que nuestra querida nación hermana Venezuela vuelva a la libertad y se acabe con esta injusticia y esta inmundicia política que representa Maduro. Bueno mil gracias y bendiciones a los españoles y a todos los europeos que nos han apoyado en esta lucha de verdad sabemos que son muchas las caras que están al frente y muchas las oraciones que acompañan al pueblo venezolano. Un fuerte abrazo desde España.